¿Qué haces, papá? ¡Hija! ¿Pero qué haces aquí? Deberías estar en la escuela Es que yo no quiero ir a la escuela Porque hoy es el Día de las Madres y... Yo no tengo mamá Hija, pero si quieres te puedo acompañar yo Pero yo quiero ir con mi mamá ¡Por Dios! ¡Sami, pero si me tienes a mí! ¡No necesitas a nadie más! ¡Ya te dije que quiero una mamá! ¡Ya! ¡Basta, Samantha! ¡Basta! ¡Ya no quiero hablar más del tema! Por favor, anda, que te esté esperando el autobús Está bien, papá ¡Casi me descubre! ¿Agustín? ¡Dalina! ¡Oh, Dios mío! ¡No me digas que ahora trabajas en un circo! Mira, tú eres la menos indicada para decirme todo esto ¿Qué te pasa? Ya, ya, o sea, ya Qué bueno que te encuentro Mira, voy a hacer unos días aquí en el país Y quería saber si hay la posibilidad De ver a Samantha ¡Ahora sí quieres verla! ¡Ahora sí! ¡Después de todo lo que pasó! ¡Dalila! ¡Dalila! Por favor, espera Sí, te pido que reconsideres esto ¡Ya no, Agustín! ¡Ya no! ¡Mira, mira! ¡En lo que me tienes viviendo! ¡Esa no es la vida que yo quería! ¡Yo no me imaginaba nada de esto para mí! Pero, Dalila, yo te dije que era solo por un tiempo Tú sabes que yo estoy estudiando Y cuando yo termine de estudiar Te prometo que voy a encontrar un buen trabajo Y las voy a mantener a las dos, pero... No, Agustín Hasta que pase eso, toda mi juventud se va a ir Y yo soy demasiado joven como para esto Es demasiada responsabilidad Y yo quiero, yo quiero salir a bailar Quiero, quiero irme de fiesta, viajar Disfrutar mi juventud Pero... Ella... Ella no me lo permite Y yo no... Dalila Nunca estuve lista para esto Dalila, no Dalila ¡No! Yo te dije que no quería ser mamá Nunca quise ¡No quiero! Esto es... Esto es demasiado para mí Agustín lo siento, pero yo ya no puedo Dalila No ¡Dalila! Tú lo cumpliste con el rol de madre Cuando tú decidiste irte, pues... Yo me hice cargo de Samantha todos estos años Bueno, ya Solo quería saber cómo estaba Sí, tal vez me extraña o se acuerda... ¡No! No No te extraña, no se acuerda de ti Estamos muy bien sin ti ¿Cómo sea? ¿Bien? A esto le llamas bien Mira cómo estás vestido ¿Qué clase de ejemplo le das a nuestra hija? ¡A ver, suficiente! ¡Basta! Dalila, cuando tú te fuiste Yo cumplí con el rol de padre y madre A ella no le hace falta nada de ti ¿Y sabes qué? Haz lo que mejor sabes hacer Desaparecer y largarte Solo quería verla ¡Es para que te pongas así! Vamos, mi princesa Ya estamos llegando tarde Mamita ¿Puedes resaludar a una amiguita? Sí, está bien Ve Pero no te demores Te espero en el aula Está bien Vaya, vaya Miren a quién tenemos aquí A la niña sin mamá Ya déjame en paz Mira, aquí venimos las niñas Que sí tenemos mamá No como tú Que no lo tienes ni lo tendrás Mírate, estás pálida Pero tranquila Yo sé cómo solucionarlo ¿Pero qué hiciste? Mira cómo quedó toda mi ropa Tranquila Para este festival No tienes que estar bien vestida Adiós, amiguita Este no es mi día de suerte Hola, amiga Hola, Matías ¿Qué te pasó? Nada Solo Damaris me tiró Todas sus papas encima ¿Y eso por qué? Dice que no debería estar aquí Porque yo no tengo mamá Yo sí tengo mamá Pero no tengo papá Qué difícil sería No tener un papá Toma, límpiate Gracias Ya vemos que el festival ya va a comenzar Está bien La verdad, no sé por qué voy a entrar Ni siquiera tengo una mamá Damaris tenía razón No, no debo estar en este festival Buenos días señores padres de familia Buenos días mis queridos estudiantes El día de hoy nos hemos reunido Para celebrar un gran día Como es el Día de las Madres Para eso hemos organizado varios eventos Comenzamos contigo Damaris Antes de darle esta linda carta a mi mami Quiero decir que es la mejor mamá del mundo Y me compra los juguetes más caros de este mundo Y paga a muchas personas para que me cuide Y paga a las mejores academias Por eso es la mejor mamá del mundo ¡Bravo mi chiquita! ¡Bravo! Muy bien Damaris Continuamos contigo Samanta Pero maestra Samanta no tiene mamá Hijo Eh, sí Continuamos contigo Matías Un momento Samanta si tiene mamá Ven mi amor Samanta Mira Quiero decirte que Ser tu padre ha sido La mayor bendición de este mundo Te amo muchísimo Eres la princesa de mis ojos mi amor Yo no cambiaría esto Por nada ni por nadie Quiero que Si tú me lo permites pues Llenar ese gran vacío Que dejó tu mamá Con mucho, con mucho, con mucho amor Sí, te amo ¡Bravo! Mi papá está mejor mamá del mundo ¡Bravo! 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 ¡Gracias!